Yo, me encanta que eres joven y que estás viendo este video porque esto me deja saber a mí que usted está más adelantado de lo que yo estaba Porque eso quiere decir que estás empezando joven para verte mejor, para sentirse mejor Hoy en día, muchachos, como no hay muchos youtubers que te dan tips para ustedes Los hombres que están en colegio todavía, que tal vez están en high school o en college Que están todavía súper joven y necesitan tips para mejorar su vida Tal vez no tienen el millón de dólares, pero quieren sentirse más popular Quieren tener la novia de su vida o quieren verse más sexy Si ese es usted, hoy en día te voy a dar 7 hacks de vida que usted puede implementar como un tipo joven para ser exitoso en la vida Empecé Número 1 Este es un tip para verte más musculoso como un tipo joven Y eso es usando una mochila, pero no cualquier mochila Usted quiere usar una mochila a donde usted pueda apretar de donde se cuelga lo más posible Porque esta mochila no solo te va a ver ser más estiloso, pero también va a hacer que tus brazos sobresalten Ese es un truco que yo amaba cuando estaba en el colegio porque te hace ver cortado, te hace ver más atlético Si usted tiene un poco de músculo, cuando usted se ponga esta mochila, use una camisa que le talle bien en la manga Después pongas esa mochila y la apriete toda porque lo que va a hacer es que va a crear como un indent entre tu pecho y tu hombro Haciendo que tu hombro sobresalga y tus brazos se miren más gruesos, haciéndolo a usted verse más atlético Número 2 Este es un hack para ser más amigos Si usted todavía está en el colegio o eres joven y quieres más amigos La forma más fácil de hacer esto es empezar a ir a grupos o a diferentes equipos Déjeme explicar Cuando usted está en el colegio, casi siempre hay miles de grupos que usted se puede escribir que son gratis Y que están en cualquier tipo de tópico Ya sea grupo de libro, grupo de chess, grupo de matemática, grupo de videojuegos Equipo de soccer, equipo de baloncesto, equipo de fútbol americano, equipo de lacrosse, equipo de tenis Grupo de negocios, grupo de arte Literalmente grupos para cualquier cosa que usted puede pensar Colegios tienen una lista de grupos Yo quiero que agarres esa lista y inscríbete a todos los grupos que usted le interese Grupos que usted tenga pasión natural por ya sea arte o ya sea jugar baloncesto Únete a estos grupos y trate de meterte a estos equipos Lo que va a empezar a ocurrir es que todos los días después del colegio vas a tener algo que hacer Siempre vas a estar ocupado y encima de eso vas a estar atendiendo grupos con gente que tiene el mismo interés que usted tiene Haciendo amigos ahí es fácil Después de como unos meses usted va a notar que vas a tener diferentes amigos en diferentes grupos Y allí es cuando te empiezas a hacer popular Porque ahora usted es el tipo que puede rebotar de grupo a grupo a grupo porque tienes amigos en todo Número 3 Vestirse mejor de marca Ahora cuando usted es joven las marcas es todo Y lo entiendo aunque yo no estoy de acuerdo con eso La realidad es que las personas si no tienes algo de marca te miran menos de Pero está bien porque cuando yo fui al colegio era igual Entonces aprendí este hack Compra fuera de temporada Lo que quiere decir que si usted se quiere comprar algo de marca Y no vaya y pague el precio total por eso En vez espérese Y cuando eso salga de temporada Yo le garantizo Ese artículo va a estar hasta 50, 60, hasta 70% off Han habido tiempos A donde yo me compro algo de marca Que llamamos como unos Saint Laurent sneakers En temporada cuestan 400 dólares Cuando yo espero Y salen de temporada Porque era el modo pasado Esos mismos sneakers Ahora se están vendiendo por 150 o 200 dólares Que es más de la mitad off Solo porque están fuera de temporada Pero es la misma calidad y la misma marca Que te va a dar respeto entre tus amigos jóvenes Entonces así usted se puede ver Bien fenomenal vestido de marca Sin tener bastante dinero Número 4 Este es un hack para conseguir una novia Tienes que ser asertivo ¿Por qué crees usted que el hombre malo El tipo malo que tiene todas las mujeres en el colegio Tiene a esas mujeres? Que él es asertivo Él va y agarra lo que quiere Y eso las mujeres aman Entonces eso significa que usted tiene que saber exactamente Lo que quiere de la vida Y lo que quiere de una mujer Cuando usted mire a una mujer que a usted le guste Vaya y hable con ella No le tienes que decir que quiere salir con ella Del principio Pero solo que usted tuvo los huevos de ir A ser asertivo Y empezar a hablar con ella Ella va a notar esto Y después de un tiempo Y después que usted es popular Y que está usando ropa de marca Yo le garantizo Esta mujer se la va a tirar en sí Número 5 Para deshacerse de la ansiedad social Tantos tipos jóvenes tienen ansiedad social Y es por eso que no pueden hacer amigos Bueno, hoy te voy a dar un ejercicio Que te va a ayudar a combatir esa ansiedad social Y es fácil Cuando usted vaya a la clase Yo quiero que vaya Y se siente al frente Yo sé que todos los tipos de señales Y los cubos Se sientan atrás Y usted se siente más confortable atrás Pero no Yo quiero que vaya Y después que todas las clases empiecen Se siente enfrente Así que todo el mundo lo puede ver Usted se va a sentir inconfortable Y va a tener bastante ansiedad Pero cuando usted lo haga más Y más Y más Y más Esa ansiedad social Se va a empezar a ir Y a ir Y después de que usted lo sepa Que no va a tener tanta ansiedad Y finalmente Número 6 Es para tomar notas Y ser exitoso en clase Miren muchachos Hay tantos maestros Que piensan que usted va a leerte Todo un capítulo Antes de ir a esa clase específica Para saber de lo que están hablando Yo no tenía tiempo de eso Y yo me imagino que usted tampoco Pero Yo quiero que usted pase todos sus exámenes Entonces Lo que yo quiero que usted haga No leer todo el capítulo Si no lea el primer párrafo de ese capítulo Escriba una oración Que sumisa prácticamente ese párrafo Después Debajo de esa oración Solo escriba los headings De ese capítulo O los títulos grandes Que están en colores grandes Escríbalos debajo Y después lea el párrafo último De ese capítulo Que prácticamente sumisa Todo el capítulo en sí Y escriba otra vez Una oración Que sumisa ese párrafo Después Usted va a tener Unas notas limpias Que prácticamente Te da la idea De lo que va a estar hablando Ese día del maestro Y cuando el maestro habla de eso Usted va a saber exactamente Donde está todo Y se va a sentir más orientado Así que cuando se tome el examen Se va a sentir más confortable Porque usted entendió Lo que estaba oyendo Y eso es todo de mi parte De hoy muchachos Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar un like Allá abajo Y también no se olviden De compartir este video Para ayudarles a sus hermanos Que están jóvenes todavía Para que ellos también ganen en la vida No seamos egoístas Eso es todo de mi parte No me va No me va Gracias.